¿Qué pasa con el voto electrónico? Esto tiene que ver con el software, como se ha discutido largamente. Y por supuesto, hay que recordar que esas auditorías ya fueron aprobadas, que el señor Registrador, como lo resalta el representante José Daniel López, avala todas estas normas que mejoran la transparencia, incluyendo los observadores internacionales. Y que, por supuesto, estar en manos privadas con el corazón de la democracia, que es el sistema electoral, no es lo más aconsejable. De suerte que el Estado y la Registraduría, hace parte de él, tenga que contener en sí mismo este software. Y además, pueda ser auditado, nacional o internacionalmente, mejora la transparencia. Ahora, yo entiendo que, para la senadora Paloma, ella puso el ejemplo, lo que acaba de ocurrir en los Estados Unidos ya haya parecido, digo, la derrota de Trump, una tragedia. Pero esa derrota no fue culpa del voto electrónico. Derrota que en buena hora ocurrió, como vio el mundo entero, fue un triunfo de Joe Biden que se contabilizó con voto físico. Voto físico de dos maneras. El voto físico en el sitio de votación y el voto físico por correo, que es también un voto físico. Fue esa la manera, por ejemplo, como yo pude votar. De suerte que no hay voto electrónico en la disputa de las elecciones norteamericanas. Y lo que hay es, en buena hora, un triunfo para la democracia y una derrota para los que se alinearon equivocadamente en ese eje del mal. Muchas gracias, presidente.